Mi, 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 mi Big Ah, las big, las grandes Ya, a ver, sigue sacando mi hijo Oh, jeez A ver ¿Qué hay ahí? Man, baby This is my home partner Yoshi, man, look at this Yoshi ¿Quién es? Yes, yes baby Yes Baby Baby Ryan, ¿qué cosa? Yes, I just missed it I just missed it My favorite Yes Ryan, dile, agradece a tu tía así Oh my God No, no, no juegan así No, Ryan Agradecele a tu tía en la cámara Mira esa cajota que te ha mandado tu tía Agradecele, Ryan Ya 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 Ryan, ya Háblale a tu tía en la cámara Háblale, agradecele Dile qué es lo que tú querías A ver cómo supiste I love this I wish for this Thank you Thank you, okay Thank you, tía Cynthia Wow ¿Qué más? I love you, bye Wow, wow I love you